Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Laura, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar en este espacio el día de hoy. Le doy los muy buenos días a Laura Encapié, nuevamente candidata al Consejo de los Quebrados. Usted ya había en las pasadas elecciones aspirado al Consejo. ¿Cómo le fue en esa experiencia? Bueno, sí. Yo fui candidata en las anteriores. Fui el número 11 en ese momento. Mi primera experiencia, un primer proceso de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento. Pero fue un momento que me demostró que sí era lo que quería para mi vida, seguir en procesos políticos. La verdad, pues me fue muy bien para haber sido mi primera experiencia porque saqué alrededor de 400 votos. ¿400? Son 400. En un momento en el que nadie me conocía, en que llegué a un partido. Yo solita fui, me inscribí, no conocía ni quién era el senador, ni quién era el diputado, ni cómo se movía el tema. Y llegar, pues, a ese punto de pertenecer a esa lista y poder demostrar que fui la mujer más votada dentro de la lista de las que participamos, pues fue un logro bastante importante, la verdad. ¿Laura tiene cuántos años? Recién cumplidos, 28. 28 años. ¿A usted por qué le nació a ser política? Bueno, anteriormente, pues yo estuve acá en otra entrevista contándote de mi proceso de vida, que yo estuve en coma hace cinco años. Sí, recuérdeme eso, que algo así nos comentaste la otra vez. Sí, estuve en coma hace cinco años estando embarazada de mi segunda bebé. Yo ya era estudiante de Derecho, desde muy pequeña, como quinto primaria, siempre decía que quería ser presidenta de Colombia. Yo ya tenía muy claro la carrera que quería estudiar, porque siempre tuve claro que quería participar de los procesos sociales. Después de mi proceso de vida, tomé la decisión de hacerlo en ese momento, porque justamente al año de haber salido del coma fue que me lancé al consejo en esa época, porque quería dedicar mi vida al servicio, porque es una pasión, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en este plano terrenal y quería tomar la decisión de arrancar. Y desde entonces ya llevo cinco años en un proceso social, de activismo, de procesos políticos. Usted es la presidenta del directorio conservador de Dos Quebradas. El Partido Conservador tiene alcalde, al alcalde Diego Ramos del Partido Conservador. Tiene cuatro concejales, tiene al concejal Miguel Ángel Rave, al concejal Robert Sánchez, al concejal Carlos Salgado y tiene al concejal Eduard Arias. ¿Por qué ninguno de los cuatro concejales es presidente del directorio municipal, que es lo que se usa normalmente en la política? ¿Y por qué usted, una mujer tan joven, logra y cómo se dio ese proceso para que la nombraran? ¿Y desde cuándo? Presidenta del directorio conservador de Dos Quebradas. Bueno, la verdad pues es algo atípico, la primera mujer presidenta del directorio acá en el municipio. ¿Y la historia de Dos Quebradas, que yo conozca? Bueno, en la historia de Dos Quebradas estamos haciendo historias, son procesos que digamos que con trabajo se ganaron. Yo llegué a un partido en el que nadie me conocía, demostré las capacidades y las ganas que tenía de trabajar. Me dediqué a ser como parte del proceso de sumarle al partido. El partido estaba decaído, el partido era un partido que no acogía a nadie. Yo me sentí muy sola en su momento por las directivas que tenía este directorio. Y un día había una sesión del directorio, me dijeron conecte, se me conecté. En ese momento me acuerdo que Salgado, que es uno de los concejales actuales, me propuso como presidenta. Y por unanimidad todos votaron que sí, para mí fue una sorpresa. Pero digamos que eso va en proa que el partido ha entendido que hay que renovarse. Ha entendido que la mujer también necesita participar. Y mujeres, no por ser mujeres, sino mujeres con carácter, con conocimiento, con capacidades. Mujeres que mostramos berraquera. Entonces, la verdad, llegar a esa presidencia del directorio, pues hacer historia dentro del municipio con el partido, fue un logro importante. Y fue precisamente por eso, por mis capacidades y por el trabajo que se ha demostrado. ¿Cómo definir a una persona conservadora? ¿Cómo se define usted como mujer conservadora? Bueno, yo como mujer conservadora me defino como una mujer que cree en la familia, que cree en la propiedad privada, que cree en las instituciones, que defiende los procesos legales, que considera que la sociedad necesita recuperar esos valores y la ética que teníamos antes. También soy una mujer que cree que no por ser conservadora voy a aislar a otros sectores, como se hacía antes, o sea, ya hoy en día el conservador... Que había tanto sectarismo. Total, el conservador ya no es el godo, eso ya no existe. ¿Y qué era un godo? ¿Qué le enseñaron a ustedes de chiquita que era un godo? A mí me enseñaron... ¿Por qué mira Álvaro? Que el godo era el conservador radicalista, que no aceptaba otro tipo de pensamientos, que era muy cerrado a muchas cosas, que no abría su mente a otras posibilidades. Pero hoy en día, como todo se transforma en la sociedad, el partido conservador también ha tenido una renovación, una transformación, y nosotros, a pesar de ser conservadores, no estamos sectarizando a nadie, no estamos excluyendo a ningún tipo de población. Yo te cuento, el año pasado hice parte del desfile gay, siendo la presidenta del directorio conservador, apoyando ese tipo de poblaciones. Sí, se ve esa condición, por supuesto. Sí, sin tener la condición. Yo tengo familia, tengo dos niñas, vivo con mi esposo, pero considero que incluir... Era como colectividad, apoyando ese sector de la sociedad. Sí, apoyando ese sector, respetando y reconociendo que ellos ahorita hacen parte importante también de los procesos, y de que necesitan tener una voz, y de que podemos trabajar de la mano, o sea, no por tener un pensamiento distinto quiere decir que nos vamos a atacar. Y desde ahí se demuestra el cambio que ha tenido. Y en esa marcha fue acompañada del esposo de la mano, el esposo fue solitario. Sí, sí, también me acompañó. Pues eso fue muy útil, porque eso se presta para... Claro, porque eso se presta. En esta sociedad donde todo el mundo... Ya lo hice poner color ahí. Porque, claro, se presta mucho para esa situación. Sí, total. Los conservadores históricamente han tenido la costumbre de ir a misa. El conservador, conservador, el godo, godo. ¿Usted cada cuánto va a misa, Laura? Bueno, yo quisiera ir cada ocho días, pero no les voy a decir mentiras. Voy entre 15, 20 días, o cuando siento la necesidad de ir... Y ahora que ha ido a misa, ¿qué le está pidiendo a Dios? Bueno, le pido a Dios mucha sabiduría, mucho discernimiento para este proceso, y le pido que toque los corazones de las personas de Dos Quebradas que quieren una renovación para el municipio, para que vean y conozcan mi proceso y decidan apoyarlo. ¿Usted qué opinión le merece la administración del alcalde Diego Ramos? Bueno, tristemente... ¿Usted es como partido conservador? Tristemente tenemos que decir que la administración de Dos Quebradas abandonó Dos Quebradas. Dos Quebradas es un hijo sin papá, lamentablemente. En su momento confiamos, pues, muchos en el proceso del actual alcalde, pero recibimos un espaldarazo, muchos de nosotros también, de parte de esa misma administración. Entonces la vemos con tristeza. Un espaldarazo es apoyo. Usted recibió un espaldarazo, o sea que recibió apoyo. No, me dieron la espalda. Ah, bueno, usted no le dio un espaldarazo, porque un espaldarazo es darle apoyo. Ah, bueno. Es decir, lo que no le dieron fue el espaldarazo. Lo que no le dieron fue el espaldarazo. O sea que no ha percibido. ¿Usted siente que Dos Quebradas va mal? La verdad, Dos Quebradas está abandonada. Dos Quebradas está a la merced de lo que se haga por parte de muchos grupos, que es complejo. Es complejo uno no sentir seguridad en el municipio, es complejo uno no ver progreso, pero es complejo uno ver que yo por lo menos siento que llevamos 8 o 12 años sin cambios relevantes en el municipio. Usted, Laura Encapié, es la presidenta del directorio municipal conservador. Nos acaba de decir que Dos Quebradas no va mal, que al alcalde no le ha ido bien, que le ha ido mal. ¿Es así? Sí, la verdad, sí. Cuando uno recorre las calles lo único que escucha es que Dos Quebradas no tiene alcalde, que Dos Quebradas está mal, que qué pasa con Dos Quebradas. Laura, ¿con qué propuesta está usted convenciendo la gente en los barrios y las calles de Dos Quebradas para que la apoyen y esta vez sí pueda lograr el objetivo de ser una de los 17 curules que tiene este municipio de Dos Quebradas? Bueno, yo tengo cuatro propuestas principales, las cuales estoy abanderando en este momento, que son seguridad, educación, deporte y cultura, bienestar animal y protección ambiental. Con los temas de seguridad hay un tema muy importante y es un proyecto que se llama PISC, que es un proyecto integral de seguridad cívica ciudadana, que a nivel nacional hay una ley que regula este proyecto, que hay un recurso que se envía del territorio nacional para ejecutarlo, pero que lamentablemente acá en el municipio no lo hacen y ese dinero tienen que devolverlo. Entonces es un proyecto en el cual a través de ese recurso y a través de un conjunto de ciudadanos y de personas que intervienen en estas decisiones para una política pública de seguridad, se toman las decisiones de, por ejemplo, instalar cámaras de seguridad en el municipio para reconocer rostros y placas a 200 metros, que es una cosa y una herramienta muy importante que necesitaríamos para poder vigilar qué está pasando con la seguridad en el municipio, poder hacer inteligencia a estos grupos que están generando tanto perjuicio a los ciudadanos. También pues con el tema de educación, deporte y cultura, soy una convencida de que la educación, el deporte y la cultura es lo más importante para nuestros jóvenes, que una mente ocupada no tiene tiempo para hacer daños. Entonces, en ese entendido, la propuesta sería buscar que los profesionales de la educación, del deporte y de la cultura lleguen a las comunas, porque muchos papás y muchas mamás hoy en día si tienen para el desayuno, para el almuerzo, no tienen para darle un pasaje a un niño para que vaya a entrenar fútbol o natación o patinaje. Y yo considero que la administración tiene que tener las herramientas para llevar a estos niños y a estos jóvenes del municipio ese tipo de profesionales para que empiecen en su vida deportiva o también, ¿por qué no?, estudiar otro idioma, pero que tengan la oportunidad de hacerlo en su propio barrio. Laura, la actitud y la posición del Partido Conservador con respecto a la alcaldía de Dosqueradas, ¿cuál es usted? ¿A quién está apoyando? Y esto lo quiero preguntar no como candidata al Consejo, sino como presidenta del directorio conservador. ¿Qué pasó con el aval a Miguel Ángel Rave? Se sustituyó un proceso de encuesta, cada uno me dice, pagó ya 11 millones de pesos, tanto Robert Sánchez como Miguel Rave, él ganó la encuesta y no terminaron dándole el aval. ¿Hoy cuál es la posición del Partido Conservador? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la posición? ¿Y a quién está apoyando la alcaldía? ¿Y por qué? Bueno, para hablarte pues del tema del directorio como tal, sí se hizo una encuesta, lamentablemente pues la encuesta fue denunciada por Robert Sánchez por situaciones que de verdad sí no se dieron de la mejor manera. Esto le quitó validez de alguna manera a esa encuesta, hubo muchos procesos dentro del directorio con el presidente departamental que es el senador Sami y ahí se tomaron decisiones de que al final no se daba el aval porque pues también nosotros como directorio hicimos una carta, no queríamos apoyar ningún pues ese proceso de Miguel Ángel Rave después de darnos cuenta que la encuesta no había sido certera, pues que había algo detrás, cierto, que no estaba muy claro si fue efectiva o no. Entonces digamos que por eso se tomó la decisión al final de no dar aval. ¿Y dejar la gente en libertad? Pues no nunca nos anunciaron que podíamos tener libertad, pero tampoco nos dijeron o hay una directriz dentro del directorio. ¿Y que tiene que ser este candidato o candidata? No, para nada. ¿Usted a quién está apoyando? Yo estoy apoyando a Roberto Jiménez. ¿Por qué Roberto Jiménez debe ser el próximo alcalde de Dos Quebradas? Porque tiene a Dos Quebradas en la cabeza, porque su plan de gobierno tiene la estructura que el municipio necesita, está muy de la mano de lo que le falta al municipio, entonces adicional a eso las propuestas y proyectos que yo tengo para el municipio van de la mano de ese plan de gobierno. Entonces hablamos el mismo idioma, tenemos un proceso que se quiere llevar a cabo por amor al municipio. A la gobernación, el partido conservador, su partido tiene candidata propia, Juliana Enciso. Usted la está apoyando a ella. Claro que sí. ¿Y por qué Juliana debe ser la próxima gobernadora? Bueno, Juliana es una candidata excepcional, porque tiene un don de gente increíble, porque es una persona que ama a Rizaralda, porque lleva muchísimo tiempo trabajando por mejorar los espacios en Rizaralda, porque el deporte sea pionero en Rizaralda, porque exista un tema de bienestar alimenticio para los hogares de Rizaralda, y considero que es idónea porque tiene las condiciones, las capacidades, conoce el territorio, lo ha recorrido de arriba abajo, lleva un proceso de muchísimo tiempo, y siendo diputada del departamento, ella demostró con creces que era idónea para esta posición. Dos Quebradas tiene cuatro concejales conservadores, lo había dicho ahora. ¿Por qué le ganó a los cuatro y logró que la pusieran como el número uno? ¿Eso se debió a que la presidenta del directorio conservador, cómo les ganó, digamos, esa puja a ellos? Pues es que los conozco a los cuatro, y sé que cada uno maneja bastante poder, y usted, una mujer joven, emprendedora, presidenta ya del partido, logra ubicarse a encabezar la lista. ¿Usted cómo logró eso, Laura? Bueno, eso se logra con trabajo, ¿cierto? El candidato Robert Sánchez no va a volver a participar, él no volvió a aspirar al consejo. En ese entendido, pues, quedaban otros tres candidatos, pero el partido conservador se está renovando, y están demostrando que de verdad quieren hacer un apoyo diferente a los jóvenes y a la mujer, y precisamente el hecho de que yo encabezé la lista una mujer joven que ha trabajado dentro del directorio, que ha sido presidenta del directorio, tenga esta oportunidad por el trabajo que se ha logrado. Digamos que, en resumidas cuentas, ese fue el sentido de la decisión. Renovar la lista conservadora, renovar también el partido, y mostrar que hay oportunidades para otro tipo de poblaciones, y que nosotros también tenemos la voz y la necesidad de participar, y que mejor de esta manera. ¿Qué le están diciendo en redes sociales a nuestra invitada, Laura Incapié, esta de la mañana, Álvaro? Le dice Luisa María Castillo, Laura Incapié, la mejor opción para nuestra ciudad, Alexander Morales, C1, Luisa María Castillo, una mujer de admirar, Elkin Olaya, C1, un corazón, David Incapié, M1, al C1, Sandra Patricia Gutiérrez, Marín, necesitamos un cambio, Julio Mazuera, muy bien, Laura, nos sentimos muy bien representados, Juan Carlos Betancur, le manda manitos de bendiciones, Alejandro Castro Gutiérrez, C1, Roen Incapié, excelente, Sandra Patricia Gutiérrez, Marín, ya es el cambio, C1, Vivi Aristizaba, la excelente labor la que está realizando, Laura, me siento muy bien representada. Su mensaje finalmente para que la gente le acompañe en este propósito, de esta vez sí lograr llegar al Consejo de Dos Quebradas, Laura Incapié, y cómo votar por Laura al Consejo. Bueno, yo quiero invitar a todos los ciudadanos que me escuchan y que han conocido el proyecto y que han hecho parte de él, a que reguemos la voz de que la renovación llegó al municipio, de que las mujeres tenemos las condiciones y las capacidades para llegar a estos escenarios y que lo necesitamos, Dos Quebradas necesita personas con ideas distintas, personas con ideas disruptivas, personas que trabajen y quieran mejorar el municipio. Este 29 de octubre los invito a votar por el C1, al Consejo de Dos Quebradas, para que Dos Quebradas se renueve, porque necesitamos personas que saquen la cara por el municipio. Laura, un feliz día le deseamos. Muchas gracias. Son la verdad.